A nombre de mi francestro yo compuse este homenaje Recordándole la era de aquella mujerera Copelina Tomasita, Camensipa y Reyes Herrera Copelina Tomasita, Camensipa y Reyes Herrera ¡Viva! Dejana venir a su tierra santa Dejana venir a su tierra santa ¡Adiós! 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 Por ti me pongo yo pegué ¡Ay! Me duele el alma oír ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!